Vamos a hacer unas papas rostizadas, espectaculares, me encantan. Lo único que hemos hecho es, hemos servido 3 minutos unas papas chiquititas que tenemos acá y he mezclado dos tipos, unas tipo amarillas que están buenísimas y otras blancas, buenazas. Vamos a poner aquí en esta fuente maravillosa, aceite de oliva, una buena cantidad. Mantequilla, solo hasta que se derrita. Dientes de ajo, el ajo le va a dar un sabor espectacular. Nuevamente pimienta, el aceite de oliva hace que la mantequilla no se queme, ese es un tip importante. Luego bajamos el fuego y vamos a poner un poco de romero, para que las papas tengan un sabor espectacular. Y ponemos las papas, de golpe, se absorben un poco la mantequilla, el aceite, el olor a ajo, romero, sal. Uf, ha invadido mi casa, me quiero comer todo hoy día. Espero que a ustedes también les encante lo que estoy haciendo. Un poco más de aceite de oliva. Tienen que tener el horno prendido a 180 grados y esto se va al horno por media hora. Miren esto, por favor. Es espectacular. Amo la Navidad, me encanta comer esto, es delicioso. Amo la Navidad, me encanta comer esto. 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 Amo la Navidad, me encanta comer esto.